O sea, ¿no te has deprimido de decir chale si hubiera terminado la prepa, aunque sea? Mira, creo que en el futuro puede llegar a pasar si no lo hago, porque lo he visto en tíos y así, pero sinceramente no, ¿eh? No, o sea, es que todo depende, o sea, tú tienes todo el apoyo y es que es la mentalidad. Eso también, eso también. Es que es la mentalidad, o sea, de entrada tienes el apoyo, o sea, de entrada ya tienes un estudio. Claro. O sea, ya tienes una base y algo que sea. O como dices, una mentalidad, pues es que no me puedo describir, es raro, es raro. Pues es una mentalidad de querer salir adelante. O sea, es que tú te tienes que poner los obstáculos. Pero a la vez soy consciente de lo afortunado que soy. Claro. De lo afortunadísimo que soy, que realmente no podría hacer esto si no fuera igual por mis papás, o sea. También cuando se los dije de al chile voy a dejar la prepa y voy a hacer música, te lo juro, el primer día sí fue como de madres ya. O sea, ya esto es lo que tengo que hacer, let's do it. Y ya me puse a hacer, no sé, corazón de alquiler. O sea, las hice a la semana de haber dejado la escuela esas dos rolas, me acuerdo, así en putís se las saqué. Y corazón de alquiler, por ejemplo, me gusta mucho porque igual es personal. Habla de depresión, de no sé si, no sé si lograré lo que quiero hacer, seguramente no lo haré. O sea, asumo que realmente de cierta manera soy débil y que a pesar de lo que quiera hacer, seguramente no lo haré. O sea, como un desapego del resultado, digamos. Seguramente no lo haré y a la vez de amor de seguramente no te vea, mami. Y así como mucho desapego. Entonces, expresar eso me gustó y luego la solté y a la semana fui otra vez al CCH y llegué y me, así, los que improvisaban, que improvisan, cabrón, ahí en CCH. Me dieron la mano así de, güey, tu rol está otro pedo, güey, se siente, o sea, la sentí, cabrón. Me amas y, o sea, al ver que podía, digamos, generar ese respeto que el rapero busca usualmente con mis sentimientos. Más allá de cómo lo improviseo así, o sea, aparte de que sí les latía el flow. Pues sí, o sea, la composición, ¿sabes? Eso fue lo que dije, ok, eso me gusta. Eso me llena más que rapearle a mamis o decir cosas que no hago. Ajá. Decir soy el chingón y manejo mi lambo y tomé la pelea. Exactamente. Me gusta más que noten esa vulnerabilidad que todos tenemos porque así se ven en ti y dicen a huevo. Sí, porque empatizan más contigo también, ¿no? Ajá. Si es humano como yo. Exactamente. Y hacerlo arte, te digo, me fascina, me moja, cabrón. Escuchar poesía así que te destruye, que te desgarra, que dices, puta, qué dolor. Y también en felicidad, también en felicidad me gusta. De hecho, creo que tú solamente has hecho canciones así, ¿no? ¿Todas tristes? No, no sé, es feliz. No. A ver, ¿por qué es feliz? No sé, no sé, no sé. Pues no sé, me transmite, me transmite alegría, la melodía me transmite felicidad. Eh, sí he escrito, he escrito, sueño, por ejemplo, es como de superación. O sea, sueño, hablo un poco de filosofía, de mi filosofía de vida, de cómo pienso, de que digo, tú, o sea, igual hablo igual, es como, es que es mi forma de hablar, este, del ego, como inversa, ¿sabes? De, tú hablas de más por lo que tienes, yo echo de menos lo que teníamos. Y así como palabras de, tú, o sea, yo por ego no te contesto a ti por ser tan banal, ¿sabes? O sea, yo por ego no te contesto a ti por ser tan egocéntrico. Digamos, o sea, como mi ego a la inversa de, y así, o sea, hablo de mi filosofía y de varias cosas, y eso es lo que más me gusta cantar. Porque me representa, porque es lo que, es un pedacito de mí, ¿y ya? ¿Cuál era la pregunta?